Con ayuda de sus allegados, el alcalde de Ciudad Nueva, Hugo Mita, suspendió sorpresivamente sesión de consejo ordinaria, en la que se planteó iniciar una investigación en su contra. Investigación orientada a descubrir los detalles de la donación hecha por la minera Minsur a la municipalidad. Como se sabe, Minsur donó 50 laptops e igual número de programas Windows y 10 televisores a la municipalidad Ciudad Nueva. Sin embargo, el alcalde y su gerente municipal negaron una vez más el hecho. Aseguraron que los documentos que prueban el ingreso de los equipos a la institución fueron falsificados. Una cortina de humo esto, es política, cuando la población de Ciudad Nueva, el único error que se ha decidido es la consulta. La consulta ha levantado, es una cortina de humo, en su momento se va a esclarecer, está en estos momentos en el Ministerio Público. A pesar de lo dicho por Mita, los regidores insistieron en hacer averiguaciones respecto a la donación. Que se conforme a una comisión de investigación y que el alcalde se haya levantado, también es una sanción. Susana Manuelo propuso presidir la comisión de investigación, lo cual la convirtió en el objeto de las pifias, insultos y agresiones de los allegados de Mita, quienes ingresaron al salón antes que los regidores. Los pobladores se apostaron en la salida del salón, amenazando con agredir a los regidores y en especial a Manuelo, quien tuvo que salir escoltada por la policía. ¡Aun así, una mujer se las ingenió para perseguirla! Sorprendentemente, las agresiones contra Manuelo eran públicas, como este hombre, quien la amenazó delante de la prensa. ¿Qué pasa, señorita? ¿Es la manera que se está por usted? ¿Está lo temada? No, señorita, en cualquier momento lo vamos a agarrar en la calle. ¿Usted le va a agarrar, señor? ¿Usted le va a pegar a la calle, señor? Sí, lo vamos a agarrar. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a golpear? No, no, no lo vamos a agarrar. ¿Por qué usted quiere golpear a la policía? ¡De la cara, de la cara! ¿Por qué? Para evitar que los regidores inicien investigación en su contra, el alcalde y sus funcionarios argumentaron que el caso ya es procesado por el Ministerio Público, mientras que la Procuraduría de la Comuna habría denunciado a quien hizo público el hecho y a la empresa que vendió los bienes a nombre de la Comuna.